bienvenidos una vez más vamos a continuar viendo lo que es powerpoint seguimos avanzando en este vídeo lo que vamos a ver específicamente es el tema de las formas para insertar las formas podemos hacerlo de dos maneras en primer lugar podemos ir acá arriba a este acceso directo está dentro de la solapa misma de inicio en donde tienen las formas más comunes que solemos usar como el triángulo el rectángulo las flechas las líneas etcétera y si queremos desde la flecha de acá abajo podemos ver todas visualizar todas y la segunda forma que es por ahí a lo que uno está más acostumbrado es ir a la solapa de insertar y acá tenemos donde dice formas algunos pueden tener este icono grande como lo tengo yo o lo pueden tener más chico eso no hay problema todo sirve para lo mismo si le hacemos clic acá abajo en la flecha vamos a ver todas las formas que están disponibles dentro de powerpoint vamos a agregar una forma vamos a suponer que voy a agregar un cuadrado le hago clic en el cuadrado y en la hoja ven que el mouse ya no es más una flecha sino que ahora es una cruz y lo que voy a hacer es voy a hacer clic y voy a mantener apretado estirando hasta hacer del tamaño que yo quiera la imagen ven que ahí me parece como grisada y cuando yo tengo el tamaño que quiero lo que hago es soltar el mouse ven y ahí queda igualmente siempre la van a poder modificar teniendo en cuenta lo mismo que con las imágenes que es si queremos mantener la forma siempre lo vamos a mover desde las esquinas y si la queremos arreglar o modificar ahí sí desde los bordes por ejemplo si yo quiero un cuadrado en lugar de un rectángulo entonces lo voy a hacer desde acá si quieren hacer un cuadrado exacto acá arriba se va a abrir la solapa de formato que es muy similar a lo que teníamos con las imágenes si esto va a aparecer solo cuando tenemos seleccionada la imagen si hacemos clic fuera ven que desaparece si hacemos clic en la imagen vuelve a aparecer bien si nosotros queremos un cuadrado exacto vamos a tener acá las medidas por ejemplo un lado está más grande que el otro si yo quiero que los dos midan lo mismo entonces por ejemplo los voy a poner de 7 centímetros listo me quedó un cuadrado perfecto también le puedo agregar diferentes cosas obviamente el relleno de forma el contorno de la forma esto es un poco ya lo habíamos visto un poco más atrás el relleno de forma recuerden que es el color que tiene adentro y el contorno de la forma son las líneas que tienen los bordes que lo podemos hacer sin contorno como es en este caso que no va a tener ninguna división con la hoja o le podemos agregar un contorno por ejemplo negro y ahí se va a notar ahí está y a esto también le podemos aumentar el grosor para que sea más visible ahora si nosotros queremos que todas las formas que nosotros incorporamos dentro de una hoja sean iguales o sea tengan el mismo formato lo que hacemos es lo siguiente vamos a insertar las otras formas por ejemplo voy a incorporar un círculo acá y también voy a incorporar una flecha que va del cuadrado al círculo ahí está ahora yo quiero que estas dos estén igual a estas entonces lo que voy a hacer es voy a hacer clic a la imagen que yo quiero copiar en cuanto al formato y voy a ir a la solapa de inicio en la solapa de inicio en la parte de portapapeles van a ver que hay un cepillo ese cepillo es para copiar el formato le hacemos clic en el cepillo y ven que ahora el mouse tiene además de la flecha un cepillito entonces le hacemos clic en la imagen donde queremos copiar el formato y ven que automáticamente lo modifica y lo mismo vamos a hacer con el círculo vamos hasta el cepillo copiamos el formato y lo pegamos en esta forma entonces es una forma de tener el mismo formato en todas y así no tenemos que hacer una por una exactamente igual otra forma de editar las formas es que podemos cambiar los puntos de la misma ustedes van a ver en esta por ejemplo en la flecha que además de los puntos que están marcados afuera que marcan el tamaño de la forma también vamos a tener estos puntos que son amarillos estos puntos que son amarillos permiten modificar la forma de una manera que no se refiere al tamaño sino a los puntos dentro de la forma entonces lo que hacemos es le hacemos clic y lo mantenemos apretado y ven que nosotros podemos cambiar específicamente la forma de la parte de arriba de la flecha y lo mismo con este punto que está acá podemos hacer o más fino en lo que es el tronco de la flecha o más grueso entonces nos permite modificarla ahí quedó muy similar a lo que es la del mouse y la podemos simular así esto lo podemos hacer con algunas formas solo con las formas que están compuestas al mismo tiempo de varias formas como es esto por ejemplo en el cuadrado ven que como es una sola forma entera no la puedo modificar tampoco en el círculo pero por ejemplo si agrego la carita feliz la carita sonriente también como se llama miren ven que el cuadrado aparece en la sonrisa entonces lo que puedo hacer mantenerla apretada por ahí hacer la carita triste o carita intermedia ahí está lo mismo por ejemplo en acá mira tengo el sol acá bueno ahí está le pongo el sol ven que está compuesta de varias formas entonces lo que yo lo puedo modificar es en el círculo entonces le hago clic en el cuadradito si lo pongo para adentro se hace más chico el círculo de adentro y se estiran los rayos o lo puedo hacer al revés y se hace mucho más grande el círculo adelante y se achican también los triángulos de alrededor entonces esto permite ir modificando la forma como nosotros queremos para adaptarla a lo que estamos haciendo también hay otras formas de modificar los puntos de las formas en sí de todas las formas que tenemos que lo vamos a encontrar también en la solapa de formato si nosotros queremos cambiar los puntos de un cuadrado por ejemplo lo queremos hacer medio tridimensional lo que hacemos dentro de formato es ir acá a la izquierda donde dice editar forma y ven que acá dice modificar puntos si le hacemos clic ahí ven que se va a cambiar va a modificar el color de los bordes y los puntos se van a poner en negro entonces esto implica que si yo modifico un punto puedo modificar el tipo de forma ven lo puedo hacer así y lo puedo hacer así y ven que me queda una especie de forma cuadrado tridimensional y esto lo pueden modificar con todas las formas lo sacan haciendo clic afuera ven por ejemplo voy a elegir el círculo voy a ir de vuelta a editar forma modificar puntos y ven que puedo hacer una forma distinta a partir del círculo obviamente ahí está me queda como una papa frita y lo mismo se puede hacer con todas las formas esto es algo que tienen en común todas no es como el punto de adentro que está solo en algunas formas sino que esto lo pueden hacer en todas acuérdense en la solapa de formato editar formas modificar puntos y ven que en esta como es una forma compuesta se pueden modificar varias cosas por ejemplo si queremos nada más estirar algunos triángulos por ejemplo uno por medio lo que hacemos es esto ahí está y la forma no queda así lo que sí ahora cuando la modificamos de esta forma que es compuesta no va a tener más el cuadradito en el centro que ya están modificadas las formas de afuera así que eso hay que tenerlo en cuenta en el caso de que lo querían modificar primero lo tienen que modificar con el cuadradito del centro y después modificar las formas con el formato de modificar puntos bueno este es el video por hoy yo ahora voy a borrar esta forma ya que vamos a continuar con algunas cosas nuevas dentro de powerpoint así que los espero en el próximo video